Tampoco. Tampoco se puede saber, se pregunta Goya, el porqué de la muerte de estos guerrilleros ahorcados por los franceses nuevamente en árboles secos y tronchados. Las imágenes en perspectiva de los colgados son descarnadas y sórdidas. El soldado polaco que contempla la escena, muy posiblemente el ejecutor o quien ha dado las órdenes, aparece sentado entre cínicamente satisfecho por su hazaña y meditabundo. Gracias por ver el video.